Bueno amigos estamos aquí en esta hermosa mañana continuando con un video más aquí con todos ustedes a los chapiños y videos chapiños y a todos los canales siempre apoyándonos un y al otro así que anteriormente ustedes se han ido conmigo o no se que se hizo en un juego mecánico entonces ya se armó todo eso ustedes ya lo pueden ver pero de igual manera nosotros siempre aquí nos mantenemos siempre haciendo videos aquí por este lugar bueno muchachos por cierto este video ya se ha grabado probablemente ya estén subidos pero la verdad que quisiera saber yo quien fue el ganador quien fue el ganador barbitas hoy tiene que subir yo hubiera ganado pero no me subió ¿Cuánto? cuando miren Cristian es una gran chibola ganó 200 para los 300 como se tiró Cristian al agua de a pinta se vio yo dije ese Cristian ah mira como se tiró mira que diabuevo se tiró mira ese Cristian como se tiró todos encantados de cuando salió todo ya que todavía le tiró a Cristian ahí está ahí está o sea que aquí jugaron ustedes el toro el toro, 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 gil a ver ya que le busqué yo yo lo gané un gran raspón gané ¿dónde está el raspón? aquí ya que te había dicho ¿cuántos segundos hiciste? aquí está ¿cuántos segundos hiciste? eso es de ahí aquí cargó un raspón o sea que ahí contaron por segundo ajá aquí ah por cierto Jacqueline deja pendiente su video vamos a grabarte ahorita ¿qué le pasó a Jacqueline ahí? la Jacqueline no puede jugar un juego sin que no se rasco si vos o vean que si hacemos unos 50 juegos 50 mi madre dice algún día un día esto vas a venir ya sin pan no puedes jugar uno sin que no se rasco ¿cuál te vale? put*** me lo llebro todos ¿viste puichón? ¿viste puichón? ¿viste puichón? no hombre ahí apretando está mira Cristian mira pues no te estoy mirando disculpame Cristian la cámara se panza va algo burro de ahí moló el diente ¿cómo lo hago? ¿cómo lo dice? disculpame madre Cristian los dientes que le costaron tan caro que todavía tiene la deuda ahí los va a llevar no hay una foto no hay una foto ahorita le va a llevar Cristian a Marcos ¿qué tenés conmigo pues Marcos? decime dice Cristian esa vez agarró un poquito más la onda ajá porque lo paró en seco ya como que esa onda ya es de hombres agarra onda ¿qué te debo? ¿qué Marcos dice? pues ¿cuál fue el problema? a ver como se aleja Mira cada cosita que le dice Cristian a Marcos, Marcos alega Cuando Marcos le dice algo a Cristian todo bien Vino Cristian como ya como que se dio cuenta que todo para Marcos es malo de parte de él y de parte de Marcos Le dice, mira pues Marcos decime que tener conmigo Ya Marcos como que lo dio muy maliado, no son bromas Cristian Dale estoy aquí, a ver el torero todo Dale duro ¿Puedo poner tus patas? Si casi me estoy cayendo Vila, pega las 10 Ay no aguanto El toro te va a torear No aguanta Dale bueno Dale bueno A verlo Si aquel día no me quebré la mano y si me la voy a quebrar Dale ve Cuando miras te tira la 20 Dice la Mara Si Gerro sigue comiendo va a ser como el bota así y hace igual Ahí está gordo igual que Marcos Si este güero cuando se sentó aquí Ya que se va a subir o como va a salir Ya que se va a subir o como va a salir Ya que se va a subir o como va a salir No lo veas muy duro No lo veas duro así como va a ir a coger Mejor que no te menees usted Mejor que no te menees usted El toro es más corto Dice yo pena el peso 170 Y yo pena el peso 170 ¿Cómo vuela? ¿Cómo vuela? ¿Cómo vuela? Me tiró uno Ay no No me toro Espérate, espérate Espérate No le ha agarrado No bota no le hagas duro hombre Solo yo le voy a dar Bota muy sobado ¿Qué hay a que? A la ruru nena No No hombre ya que agarrate ahí vela No ¿Dónde no? Vos No ¡Chao! 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 No me caes mi madre La madre se va a quebrar mi amiga Dale por Fabi Dale por Fabi Dale por Fabi Dale por Fabi No hombre solo estamos a tirar Ah Tal vez ahí se le va el susto Si vos Esa es la cura Vamos a curar a Fabiola Porque le faltaron los muertos Vamos Fabi Solo así Vamos Fabi Aquí te vas a curar Como muere la pasta chuga Se va a caer porque tiene un kite Espérate, espérate Tirar otro kite Ya Ah No me voy a... Ya Si el puto ¡Ay! Ya 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 No me voy a caer Ya no Ya no Ya no Ok, quiero decirte que sea valiente, pero que se agarre donde el puede, que el calcule que no se caiga No importa como, no importa Porra, porra, porra Yo lo veo preparado para eso No me han preparado Por lo cual no me cambie, ustedes por que me han cambiado para trabajo Que tienen los huevos bien puestos Ahí va Ro, ahí va Chon Yo por que no voy a rodar, yo es que me da calambre Acá calambró Ro Que se agarre donde sea, vamos a ver cuánto dura Hasta que se caiga Oye, hoy si se bajó por su teléfono Oye, hoy si se bajó por su teléfono Puchamos que es hora que yo no caigo No, por que va a estar el pozo muy alto Por todo el rato, ya si es Cambio un enano, ya no llegue Yo le toca, me vine ese día Dale Meli Dale Meli Dale Meli Dale Meli Dale Meli Ya, a Meli sabe como caer La chiqui La chiqui La chiqui La chiqui, montate La chiqui no, por que dice que la chiqui se puede abrir Desvirgar Muchas, comenten ustedes que piensan sobre eso No, no pasa nada No te rompes No te rompes Ni que fuera un tronco que se le va a meter en la mera mera No Hoy se vuelve como habla ya no es humilde Simón Levanta el tambo Ay, subiste amor Gerson jalando Ay, aquí va a doler Guamá Suerte, suerte Ah Gerson, subiste Baja un poco Ahí está Ahí está Ah si estaba a esa altura ese día No Estaba más bajo No hombre, si con el peso va a bajar Ah pues siempre estaba más bajo Súbese Cristian solo para bajarlo Solo para bajarlo Ah fue Cristian solo para bajarlo Bueno, si esta lo vamos a bajar solo Baja, sube a Roma y ahí voy detrás Vivo Roma 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 Yo soy mujer yo soy mujer de los que no son aguadas Ja 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 ya Justo el tonel tiene que estar redondo y el golpe de la del río aquí mire me voy a subir para no dar un duro porque yo quiero durar un poco voy a marcar hasta arriba 1,2,3 solo yo muchas gracias espérase espérase tiene más valor a Jacky que yo es una vergüenza que opinan ustedes chicos tiene más valor a Jacky que yo esta Jacky es una mujer valiente que le gana a los hombres le gana a los hombres no 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 Ya me subí Dice la Yaqui que le salió un pedo Es de un pedo que salió Melisa falta Mira huyendo vamos a dejarse un pedo Meli, Meli, despacio pedo Hay que recuperar el día de ayer No, no No tratar de golpear a nadie La Yaqui me quedó ¿Ya pudieron aguantarse o no te caes y ya? Lo que pasa es que la Yaqui Me estira vos Yo di un solo me tiro Si di un solo te tiro Pudiendo bajarte con la mano Si la gente esta haciendo como vas a bajarte para abajo Mira el maio No muchacho Dale botas Saquemos el trato Botas, denle todos pues de ultimo voy yo No, pero denle De ultimo voy yo Denle ustedes Quieren corromper el día de ayer muchacho si no No descontón Melisa Dale porque si no descontón Yo me subí ese día a Roma Hasta mayugada quede Ese día oye soy Dos días llevamos sobándome aquí No te vamos a sabotar Si Che pero si te quejan no van a chingar Y así no tiene ching Pero no me vas a sabotar pues No che pero dale Depende de vos si te caes o no Mira la Fabi ya vi que esta llorando Dime con la baja Pa mala Fabi ya se tiro Dale pues Mira yo Va pues Y mira la chiqui Mira la chiqui esta rostada La abuela me cayo, cae la espalda hasta la Y hasta aqui Agarrate de una Agarrate de otra No vas a Agarrate Mucho es que quise verla muy alto Abotate Lleño 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 No te va a tener palabra No te caiste Te dije No te caiste Porque si hubiera Porque me La golpeo Puestra hay que poner de acuerdo Mira puede trajalarlo Agua yo No se vea la creencia No se vea la creencia A ver, que se suba la jazzy Viva botas Viva botas Mucha se siente mas alto Vamos Gerson, que te esta pasando Ya ves, a ellos si les gusta De ahi se le cuadra De ahi que pasa Gerson Te digo yo Va, después de Gerson voy yo Como la jazzy va a levantar No se vea el coche muchachos A que aguanta Se te abre la matriz Para casi no Si aqui no es mucho más Dale, dale Dale muchachos Burro, suave burro porque vos estabas sentado Para pelear por botar a botas Eso me llamo Eso me llamo Primero usted luego yo Vámosle Váma pasos Vámonos Vámonos Mucha Vámonos Que hoy no se dio como ese día, el que se dio era por billete, la melita se cayó, vos vieras la mel y yo me huevé, dije se va a quebrar aquí, ese día como es de billete, que todo bueno muchachos, continuamos con el 7 y 10 y vamos a hacer otro tipo de juegos, así que nos vemos hasta la próxima